El alcalde morenista de Ensenada, Baja California, Armando Ayala, lanzó en un programa radiofónico una advertencia a los empresarios que decidieron manifestarse a favor del Instituto Nacional Electoral el pasado domingo 26 de febrero. Aquí tengo la listita todo porque después están hablando de que, ayúdanos a rebajar el predial, oye tenemos un problemita, oye Armando y todo eso, y entonces en la primera marchita de esa, pues como la podríamos decir, de la ternurita, pues ahí están asomando la cabeza, nada más, ojalá que tengan todos sus permisos, verdad, bien hechos y todo, porque para sacar la lengua, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, entonces este, entonces, pues está bien, felicidades, qué bueno, bravo, seguramente les va a ir muy bien, verdad. No lloren. Pues sí, o sea, se vale, pues estamos en un estado democrático. Gracias.